En esta Navidad queremos desear lo mejor para ti Y que el Dios del Cielo te haga feliz En esta Navidad queremos desear lo mejor para ti Y que el Dios del Cielo te haga feliz Tiempo para reír, para cantar, para gozar dicha y felicidad Obsequiar un abrazo, llevando esperanza y paz Dulces Navidades queremos desear Tiempo para reír, para cantar, para gozar dicha y felicidad Obsequiar un abrazo, llevando esperanza y paz Dulces Navidades queremos desear Hoy quiero expresar mi agradecimiento Me encuentro contento, seguro estoy Con amigos y familiares, cantando esta gaita voy Dulces Navidades queremos desear Hoy quiero expresar mi agradecimiento Me encuentro contento, seguro estoy Con amigos y familiares, cantando esta gaita voy Dulces Navidades queremos desear Tiempo para reír, para cantar, para gozar dicha y felicidad Obsequiar un abrazo, llevando esperanza y paz Dulces Navidades queremos desear Dulces Navidades queremos desear Tiempo para reír, para cantar, para gozar dicha y felicidad Obsequiar un abrazo, llevando esperanza y paz Dulces Navidades queremos desear Dulces Navidades queremos desear Mi mayor deseo en esta Navidad Más que luz, dinero y casas puedas amar Que tu vida sea prosperar Que tu vida sea prosperada, bien encaminada Que tu vida sea prosperada, bien encaminada Llena de ternura y felicidad Dulces Navidades queremos desear Dulces Navidades queremos desear Negocios Navidad Negocios Navidades Muñoz Caldero Tiempo para reír, lo leyendo de los hechos Dulces Navidades a puisque al fin de sol Flor ni agotar r bin Gracias por ver el video.